chicos estamos listos para salir hoy es viernes 10 10 de mayo de ver las madres mexicano feliz día de las madres a todas las mamás del mundo las mamás mexicanas dios les bendiga felicidades en su día estamos en los cabos san lucas méxico hoy es 10 de mayo viernes y pues ya salimos a desayunar a la mañana no pude grabar porque la cámara no me funcionaba pero este ya estamos a mediodía ya pasamos el mediodía y vamos a ir un rato a la alberca vamos a comer entonces les muestro que pero antes que esto les quiero mostrar mi balcón mi vista porque anoche pues no se miraba nada bien y ahorita pues ya pueden ver mejor entonces les quiero mostrar la vista la vista mi amor es el balcón citó aquí con dos sigas en la mesa pero miren a qué hermosura qué hermosura vean el desierto en la ciudad de sancada este cabo san lucas de aquel lado san jose del cabo y luego la vista al mar miren qué preciosidad qué preciosidad y luego mire esos suites privadas con su alberca y miren allá qué hermoso la playa miren qué bello muy bello la verdad te les muestro más nos vemos chicos hemos salido de la habitación como que me veo muy así como preto como si me echa aceite así pretísimo bueno pues acabamos de bajar de ahí arriba la verdad que chicos el sol está caliente y si fizísimo室 está el sol está ardiendo ni con todo el bote de bloqueador de sol va a impedir que no me queme la piel este ya Tati trae sus piernas pero rojas y miren que hermosa vista tenemos aquí extremely beautiful beautiful paradise very nice muy bonito chicos miren miren el mar o sea esa vista haz de cuenta como si fuera algo que es una pintura it's like a painting it's like it doesn't exist it's like I'm watching a TV it's weird looking but it looks like that because it's considered an island por eso es que se ve así raro porque se ve como que como que pues estamos en una isla entonces la gente está tomando el sol la gente a gusto nosotros estamos aquí con el sombrero para que no me quede el cuello prieto porque el cuello si se quema y te queda prietisísimo y pues aquí estamos y pues ahí están los vendedores vean que de collares que la artesanía que que los este brazaletes y todas esas cosas este que venden aquí en la playa ok todo esto y muy hermoso todo y este es el este es el palacio este es el palacio río pales se llama este este yo no sé de que lado estoy creo que estoy de aquel lado no sé la verdad este pero todo muy nice chicos ok todo muy 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 nice yo nada más quería mostrarles aquí la playa qué lindo todo chao tampoco no las lo todo muy bien esta buena es tati haz esto haz esto haz esto haz está padre tati h Aquí hay una foto En Cancuna No los cabos ¡Bailando el viper chicos! ¡Bailando el viper! ¡Eso! ¡Muevelo! ¡Sabroso! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Ea! 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 ¡Muevelo rico, 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 rico! Hey guys, so we're here now getting our pedicure with Alice. Right there, say hi Alice. We're getting our pedicure with this wonderful people. Beautiful service, excellent service. They're so nice, make you feel comfortable and at home. Super, super happy. We're getting our pedicures. And Tante, she's over there. And we're getting our fix on you guys. Nice and beautiful. She's ticklish. No, no. She's ticklish. A ver chicos, aquí miren esas chicas. Ceci y Andrea, miren. Excelente trabajo. Véngase aquí a Los Cazalucas, al Río Pales. Aquí las encuentran, tremendas. Bien trabajadoras, serviciales. Muy buen servicio. Recomendado. Aquí en el spa. Chicos, les quiero mostrar un poco lo que es el palacio de aquí adentro, lo que es el lugar donde uno llega. Es allí. Ahí llegas, te reciben. They pick you up right there. That's where you stop. And then that's the reception. Ahí está la recepción. And then this is the main, like, the main, um, the main, like, living room or waiting area. Eso es como que la sala y luego están las fotografías. They have those nice pictures. They have statues. They're very beautiful. And then the decoration they have is really nice. Very, very beautiful. So they have these balls. Um, it's really cute right here. So nice. Muy hermoso la artesanía, la decoración. Those little, uh, plants that you guys see right there. Um, these ones right there. At night, they have, like, lighting on the petals. So they turned on as well as the pyramid. It goes on. And then it's really beautiful. And then right here, that's a restaurant. It's actually, oh, this is about coffee. I think this is coffee, a coffee restaurant. So, um, we're going to go in here just to show you the, uh, the view of the ocean. So I guess here we can have a coffee, which I think Alice would really love right now. And then we'll leave the brunch for later. So, they have a bar on one side. And then on the other side, they have the, um, the coffee and the pastries. And over here, you can see the beach, which is nice and beautiful. And, um, here we can see the resort with the pool. I didn't get in the pool today because I was very, I was very tired, but they're so cool right there. Um, so that's that. And then we'll have a dinner in a little bit. Okay. Okay. Gracias.